Anoche, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en las pantallas de Canal 2. También estamos en Chile FM en el 101.3 y en nuestras habituales redes sociales en Radio TV San Antonio Directo de Facebook. Vamos de inmediato a las principales informaciones que han marcado la jornada este día, miércoles 1 de agosto de este año 2018. Vamos con una información de último minuto, ya que en horas de esta tarde una emergencia movilizó a bomberos en el sector de la calle Aromos, cerca de las viudas. Esto producto de una humareda intensa que se pudo percibir en varios puntos de la comuna de San Antonio. Bomberos acudió al hogar y finalmente constató que se trataba de basuras y diversos residuos. La emergencia comenzó a ser dada a eso de las 18 horas con 30 minutos, momento en que voluntarios de la tercera compañía de bomberos acudieron precisamente al incendio que se estaba produciendo en el sector de los Aromos frente a las viudas. Bueno, pues rápidamente llegó al lugar bomberos, no se pudo determinar el origen del siniestro, sin embargo, neumáticos y abundante material húmedo fue el que originó precisamente la intensa humareda que como muy bien reconoció bomberos se pudo percibir desde distintos lugares de la comuna de San Antonio. Finalmente se trataba de un incendio en un sitio eriazo a un costado de la calle Los Aromos en el sector alto de Yoyío. El teniente segundo de la tercera compañía bomberos, Rodrigo Fuente Alba, entregó más detalles de la emergencia. Fue muy despachado un incendio de basural o pastizal en la calle Aromos, a un costado de Cancha Torino. Y como pueden apreciar fueron aproximadamente 50 metros cuadrados de basura, no fue pastizal sino que basura, ya sea colchones, neumáticos que había en el lugar y una endometría de casa como cuando construyen y desecho material de la ampliación y cosas así. Obviamente la emergencia la pudieron controlar rápidamente. Sí, la controlamos rápidamente, alrededor de 10 minutos ya estaba controlada la emergencia. ¿A qué hora recibe usted el llamado? Como alrededor de las 18 o 20 horas. ¿No tienen obviamente el origen del sinestro? No, no, el origen no lo tenemos. Pero sí causó mucha expectación la cantidad de humo que había y recibimos varios llamados de ello. ¿Ahora se sabe qué puede haber ocasionado tanta cantidad de humo? Porque había neumáticos, como les decía, colchones y ese material que es altamente inflamable y es más de ese tipo de humo, de color negro, porque era mucho humo negro que había. Rodrigo Fuentealba, Teniente Segundo de la Tercera Compañía de Bomberos, dando cuenta entonces de este incendio que causó bastante humo.